Buenos días a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. El día de hoy nuevamente estamos aquí en una nueva lectura interactiva donde van a haber tres opciones, ya el cuarzo rosado, turmalina, cuarzo blanco. Van a tener que elegir uno de esos tres y para la pregunta de que si él o ella los piensa, ya los está pensando, vamos a ver cuál es la respuesta de acuerdo a lo que eligieron, ya. Entonces, cuarzo rosa, turmalina, cuarzo blanco, ya. Vamos a ver entonces, primero que todo, el cuarzo blanco. Comenzamos por el cuarzo blanco que nos dice al respecto las cartas del grupo cuarzo blanco. Ya, primero que todo sale aquí que esta persona se siente como que sacrificó mucho por la relación. Siente que ha dado mucho más esta persona en la relación que estuvo con ustedes. Por lo tanto, cada vez que los piensa, no le dan ganas de volver. Pero también hay momentos que sí le dan ganas de volver. Está en una confusión a nivel emocional. Entonces hay momentos que tiene ganas de volver y otros momentos que no. ¿Qué es lo que los frena para volver? ¿Qué es lo que los frena para seguir ahí? Recuerda ahí, él comienza a pensar en las discusiones que ustedes tuvieron. Y eso es lo que hace que él, cuando piensa, está en una confusión mental. Ya, en una confusión mental y solamente está viendo y recordando cuando discutían ustedes. Ya, eso es lo que más recuerda. Eso sería el cuarzo blanco. Vamos a ver, turmalina, los que eligieron turmalina. Si los piensa o no los piensa. Según estas cartas, sale que los piensa, pero con una especie de dolor, con una especie de tristeza. Por todo lo que ha sucedido, siente mucho dolor, puede sentirse incluso traicionado. Y esto es lo que siente y lo que piensa en relación a ustedes. Tiene miedo a volver. Tiene miedo. Tiene miedo a que pasara lo mismo que sucedió antes. Por lo tanto, eso es lo que viene a los pensamientos de él. Él también, o ella, no quiere estar en una relación estable. Ya no quiere más de eso. Sino más bien, quiere pasarlo bien. Por lo tanto, los piensa, pero los piensa con dolor. Los piensa con miedos. Ya, y se siente traicionada o traicionada. Cuarzo blanco. Cuarzo rosa, perdón. Ya hicimos el cuarzo blanco. Cuarzo rosa. Vamos a ver si los piensa. Esta persona tuvo un cambio. Ya ha pasado por cambios. Ha tratado de no pensar. Ha tratado de distraerse. Ha tratado de hacer otras cosas para no volver a caer en el pensamiento. Está tratando de cerrar ciclo. Está tratando de cerrar etapas. Está tratando de ver de otra forma estos cambios. Una manera más positiva. Para poder lograr nuevos objetivos y nuevas metas a alcanzar. Esta persona está pensando en sí misma. Está pensando en lograr cerrar ciclo. Está pensando en estos cambios que tuvo. Y está pensando en que tiene las posibilidades de lograr nuevas metas y lograr nuevos objetivos. ¿Ya? Eso sería entonces la respuesta para la pregunta si esa persona aún los piensa o no. Puede ser hombre o puede ser mujer. Este es otro video interactivo para ustedes. Aquí les habla Romina Tarotista. Y si me quieren contactar a una sesión privada de Tarot. Solamente me tienen que escribir a 99-345-3673. O más 5699-345-3673. Cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp. O simplemente me llaman. No hay problema. Nos vemos en un próximo video interactivo. Nuevamente con otra pregunta que generalmente me hacen las personas a nivel general. Que estén muy bien. Espero haberles ayudado. Si les gustó le ponen me gusta. Y lo pueden compartir con amistades y familiares. Ya que estén bien. Un abrazo enorme. Nos vemos en un próximo video. Chao.